Bueno, primero, pues en mi universidad, vi la convocatoria de la Oficina de Relaciones Internacionales, vi que estaba la opción de Argentina, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, me postulé, fueron alrededor de 11 personas que se postularon, pero eran cuatro becas diferentes, a mí me otorgaron esta, y ya, y así fue dándose todo para poder viajar. Yo en Colombia estudio Ciencias del Deporte y la Recreación, acá vengo a cursar el profesorado en Educación Física. Bueno, a nivel académico, pues espero aprender muchísimo más, fortalecer como esas habilidades que quizás vengo a buscar acá, que no tengo allá. A nivel personal, espero lograr como un poquito de más independencia, poder aventurarme un poquito a conocer otros lugares y salir de acá de la universidad también. La Universidad Federal de Río Grande del Sur, donde estudo, tiene un convenio, lo programa Marca con la Universidad Nacional de Río Cuarto, entonces voy a pasar el próximo cuatrimestre aquí estudiando. ¿Qué carrera estudias? En Brasil yo estudio Ingeniería de los Materiales, pero aquí voy a hacer asignaturas de Ingeniería Química. Y de acuerdo a lo que has visto en estos primeros días de Río Cuarto, ¿qué opinión te merece? La ciudad de Río Cuarto es muy bonita, la universidad es grande, es muy arborizada, las personas son muy gentiles. ¿Y qué expectativas tienes de esta experiencia? ¿Cómo pensás que se va a desarrollar? Ah, yo voy a aprender mucho español, porque no hablo mucho ainda, y voy a complementar mi currículo con asignaturas de otro curso que no tengo en mi universidad. En nuestro caso creo que fue por parte de un convenio entre la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Autónoma Chapingo, entonces pues ya uno gestiona los papeles y demás, y pues en mi caso fui seleccionado, somos cuatro de nuestra universidad que estamos aquí cursando pues distintas materias en el área de agronomía y veterinaria. Y de acuerdo a lo que has podido observar en estos primeros días, ¿cuál es la opinión que te merece la universidad, la gente? Pues la gente muy amable, muy tranquila, la ciudad muy hermosa, la universidad también tiene mucho que ofrecer, apenas estoy cursando una materia, pero con el profesor con el que estamos, pues nos ha dado un buen recibimiento y las materias sí pueden ser lo que yo espero en esta estancia aquí.